¿Qué es el predio de la oposición? ¿Qué es el predio? Y otro es que está en la ciudad de Orizaba y aparte no nos han girado la información de la comisión de vigilancia, cambian la junta de coordinación política, ya que sesionen y que saquen lo que quieran, suspenden, no hay reunión de comisión de presupuesto, nos enteramos por los medios que a la mera hora no va a haber sesión de comisión extraordinaria, no sé qué más quieran, pues que hagan lo que quieran. Está verdaderamente Veracruz en un estado de postración, un estado literal de emergencia y estos señores siguen haciéndole casos al gobernador, que me parece a mí que ya está fuera de sí, porque ahora el entregar predios al dueño de una corporación deportiva no tiene ninguna razón de ser. Tan grave es tal cosa que ni siquiera sabemos qué hay, nos enteramos que vino el auditor porque avisaron a los medios y alguien lo transmitió por periscope, no fuimos convocados, avisaron a algunos integrantes de la comisión de vigilancia, los demás diputados estamos pintados. No, el auditor vino a entregar la cuenta pública, ni siquiera la información de la cuenta ha sido turnada a los integrantes de la comisión de vigilancia. Sabemos el desorden que nos deja este y el anterior gobierno y la falta de respeto que se lleva en este congreso en estos días, aún al cierre de esta legislatura, es sorprendente. Ayer mismo, todos los diputados que están en el día de hoy en la permanente, en la sesión solemne, coincidían con nosotros, coincidían en que había mucho desorden, de que había mucha opacidad, ni siquiera sabemos de cuánto es el daño patrimonial.